Presidente, puedo confirmar que ya sabrá madrugá, en la carrera de 4, voy a reunir con el gobernador y también el mando de Marina, si está en Sina, ¿qué es la urgencia en el momento? Sina con la banda de 4 a 3 de Mardugá, ya sabrá, me ha recibido una llamada de parte del gobernador y con el comandante de Marina que era topa con nosotros, lo está bien para nosotros ir a la base militar en la carrera. Nos hacía aquí y nos hacía un briefing que tenía una nueva nueva de la marina venezolana de la costa de Venezuela para ir a la zona territorial de Corzón y Arruba. Lo cual es lo que dice que el comandante de la marina real explica a nosotros que se trata aquí de una nueva nueva de la marina venezolana de Maracaibo para Puerto Cabello, que también está en día de la que nos dice lo que nos llama en holandés de la marina venezolana de Maracaibo y para ir a la vuelta a Puerto Cabello. Lo cual es lo que es remarcable que está aquí y está en lugar dos días para nosotros que es lo que nos dice la intención. Entonces, para ese motivo, hay que tener cierta necesidad para una autoridad, no, de Corzón, un briefing y no, a base de ese, más que el primer ministro Eiman va a ir a base en la Sabaneta, Arruba, no se va a ir a base en la carrera y no se tiene contacto continuo. Este día es el día de la marina y está en el día de la mañana, continuamente con el primer ministro Eiman, que es el representante aquí del gobierno americano y otros.